Esta mañana el moderno edificio del consultorio Antonio Varas de esta capital regional fue traspasado a través de la firma de un acta de entrega por parte del MOP a la Municipalidad de Puerto Montt, ceremonia en la que participaron dirigentes sociales, el alcalde, Gervoy Paredes, y la directora regional de la arquitectura, Carolina Mellado. Un recorrido por las dependencias para observar en terreno las bondades de este nuevo y moderno edificio que cuenta con la tecnología de última generación, donde se ha privilegiado la eficiencia energética, según cuenta la directora de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Si se fijan ustedes, la sensación térmica hoy día, la visita que estamos haciendo, digamos, es muy agradable, en términos de que tiene una envolvente térmica en todo el perímetro del edificio, tanto por arriba, por abajo, digamos, y por todos los lados. Tiene termopanel en todo su perímetro también. Tiene salas altamente preparadas, como la sala, por ejemplo, que veíamos, la de rehabilitación, que tiene un piso especializado para toda la recepción, y así como también la sala de radiología, etc. Tiene todas sus especialidades de acuerdo a lo requerido, digamos, por salud, digamos. Por su parte, el alcalde de la comuna dijo que este es un sentido proyecto de la comuna para 35.000 habitantes que son beneficiados con este amplio sector poblacional. Y añade que se requiere replicar lo mismo en el CESFAM de Ángel Mó. Lo mismo que está acá, pensamos nosotros repetirlo en Ángel Mó. Estamos peleando precisamente por obtener definitivamente la compra del terreno en Ángel Mó, que ya está todo presentado, alrededor de 1.200, 1.300 millones de pesos, para la construcción también del CESFAM de Ángel Mó, que hay que reponerlo completo. O sea, no hay ninguna posibilidad de seguir con ese centro de salud familiar. Y además porque nos supera largamente la cantidad de incluidos. Entonces, esto nos viene a ayudar mucho a nosotros. ¿Esto sigue como calidad de consultorio? Claro, CESFAM, sí, centro de salud familiar. En el recorrido también, una de las machis del sector aprovechó para elevar una pligaria y agradecer la obra que será entregada al uso de las personas dentro de un breve plazo.